¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a hacer una substancia que nos permitirá trabajar como detectives para investigar si una substancia es ácida o no lo es. Solamente requerimos, voy a hacer para un lado la substancia estrella, requerimos un poco de col morada. Así la conocemos en México. Esto sería, también se le conoce como repollo en otros países y acá como col morada. Solamente ocupamos un poco, aproximadamente para un litro de agua. Con esta cantidad de col morada pueden obtener un indicador que les va a funcionar muy bien. Y solamente hay que hacer los pedazos más o menos de este tamaño, tampoco es necesario que lo lleguen a triturar. Se pone a hervir y más o menos ustedes van a contar, pueden ser 5 minutos hasta que la substancia tome un color azul marino como el que tengo aquí. Después de esto se deja enfriar y la substancia está lista para utilizarse. La col morada tiene una molécula que se llama flavina. Esta es soluble en agua y nos permite distinguir cuando una substancia es ácida, es neutra o es básica. Y para los químicos, ellos tienen una escala que va desde el 0 hasta el 14, donde el número 7 les indica que es una substancia neutra que no es ácida ni básica. Los números que están abajo del 7 indican acidez y los números que están arriba indican que es una substancia ya muy básica. Acá, el placo morada nos va a dar el color rojo para los ácidos, el azul marino para los neutros, es decir, no va a cambiar. Y para los colores básicos, nos va a dar un color verde escarlata. Entonces, bueno, pues vamos a empezar con nuestras pruebas. ¿Qué les parece? Primero, aquí tengo un bote donde puse un poco de jabón para lavar los platos. Vamos a colocar nuestro indicador y veremos cuál es el color que nos da como resultado al ponerlo en contacto con el jabón. Muy bien, aquí lo tienen. Es un color verde escarlata muy bonito. Lo ponemos aquí para que ustedes puedan ver la diferencia entre el azul y el verde del indicador. Ahora, como les decía, también tenemos cambios hacia el lado de los ácidos. Aquí en este recipiente voy a colocar un poco de vinagre. En su casa, si tienen, lo pueden hacer con limón, con refresco. Y van a ver el cambio de color que les da. Bueno, aquí pusimos un poco de vinagre. Y voy a poner también el indicador. Y aquí está el cambio que hay. Si nosotros los acomodáramos en orden, sería el ácido. Los números más pequeños, el neutro, donde está el 7 y el básico, que es el verde. Pero ahora, ¿qué pasaría? Aquí tengo puro vinagre. Voy a hacer para un lado esto. Si yo pongo bicarbonato de sodio, ustedes han visto esa reacción muy bonita, donde se hace el volcán con bicarbonato de sodio y vinagre. Pues vamos a revisar qué es lo que pasa si yo pongo un poco de vinagre. Si es que cambia de color. Vamos a revisar. Pues bueno, se nos fue todo, 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 todo el color. Le podemos agregar un poquito más. Y si se fijan, llegó a estar casi morado. Se está regresando un poco hacia el lado de los básicos, hacia el lado de los neutros. Ya que el bicarbonato de sodio nos permitió bajar un poquito el pH, pasarlo de ácido hacia el lado de los neutros. Esto mismo pasa cuando uno tiene acidez en el estómago y le dicen, tómate una cucharada de bicarbonato de sodio o toma un sal de uvas. Lo que hace es neutralizar esos ácidos que están en exceso en el estómago y para evitar las sagruras, bueno, pues, con esto. Y funciona muy bien. Ya lo vieron ustedes lo que está pasando dentro de su estómago, pues, en vivo y en directo. Ahora, una prueba más. Voy a hacer esto para acá. Tengo una planta que está en agua. Ustedes la van a ver aquí. Y, bueno, ya que es una sustancia natural completamente, mi color indicador lo voy a poner. Vamos a ver cómo está el pH en esta planta. Y si se fijan, el pH, pues, está casi neutro, ya que no hubo un cambio de color. Lo voy a vaciar completamente. Ya que, aparte de indicarme cómo está en pH, pues, se ve muy bonito el color que adquiere. Pues, esperamos que les haya gustado mucho este experimento. ¡Gracias!